Y bien, a esta hora de la mañana tenemos información desde el Congreso de la República. Según un instante ofreció una congresa de prensa también la aún presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alves. Escuchemos qué dijo al respecto. Habló de temas políticos y además también de las próximas elecciones para la mesa directiva. Ante un eventual... Ante un eventual que usted ha pedido de vacancia... ¿Ah? Se habla ya de que el Congreso está solicitando algunas bancadas y solicitar una tercera moción de vacancia en cuanto al respecto a la presidencia. ¿Qué opinas de usted? Bueno, sí he escuchado algunas declaraciones de algunos colegistas, pero entiendo que no hay ninguna moción presentada todavía. Y no sé si habrán 87 votos para la vacancia actualmente. Así es. Nunca se llegan a los votos máximos en el 87 y vemos que no usted, el 5% nega de acción popular, vota en contra de la vacancia de la República. Hablo de los niños, exactamente. Sí, definitivamente. No se llegan a los 87 votos, simplemente por las bancadas de izquierda. Ya tienen blindado al presidente. Y Acción Popular, Acción Popular también en la última... Se abstuvieron, ¿no? Ese es el recuerdo que también se abstuvieron. ¿Vergara vota en contra? ¿Se ha defendido con un año siguiente? Mira, no he escuchado las declaraciones del colegista Vergara, pero yo creo que la situación ahora es distinta y en Acción Popular también tenemos visiones distintas. Y yo creo que he escuchado al colegista Martínez ayer decir que votaría por la vacancia, y a varios más. Yo creo que ahí no hay un consenso, ¿no? Hay distintas posiciones, estamos en otra coyuntura definitivamente, cada vez hay más pruebas, cada vez hay más escándalos en este gobierno, y yo creo que la mirada es totalmente distinta ahora. Se ha criticado en la mesa directiva que usted preside por ampliar por seis meses más estos beneficios de tener chofer, gasolina, resguardo personal. ¿Podría precisar por qué razón se dio esto? A ver, este es un acuerdo que existe desde el 2009. Efectivamente, en el 2018, el expresidente Salaberry no solamente dejó sin efecto ese acuerdo, sino también otros acuerdos más. La coyuntura, ahora, y eso fue un tema que tomamos conocimiento de ese acuerdo, por la misma administración, la oficialía, aquí en la seguridad del Congreso y también información de inteligencia que uno tiene. Dijeron que era importante que esta mesa tuviera seguridad.